Bueno, aquí estamos. Por ahí hay gente, que pasen. Ese va muy rápido. ¿Yo he ido a José Antonio, verdad? No. No, yo no. Ah, sí. Si tuviera José Antonio, puede mirar los micrófonos. Buenas noches. Bueno. ¿Empezamos? ¿Empezamos? ¡Vamos! 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 Y pudo dar un tiempo hasta que tuvo que irse otra vez y bajar a Mitzray en Egipto y en el medio y tuvo todo el sufrimiento de la salvación de su hijo Josef y todo lo demás. Uno elige y tiene que saber aceptar lo que el Creador decide que es bueno para uno. Uno elija y pide pero no siempre independientemente del tamaño que tenga uno porque Jacob es un Un ser enorme. Yacob es la representación de la completitud del ser humano. Abraham es todo él, Tjesed. Yitzhak es todo él, Irán, Turán. De este lado. Yacob es la síntesis perfecta, es el centro, es Tifer. Es la armonía, es la verdad, es la salud, es la belleza. Todo eso es Yacob. Dicen nuestros sabios en el Midrash al punto que su rostro, el rostro de Yacob, era idéntico al rostro de Adán, del primer hombre. A ese nivel, la perfección. Y aún así, a veces, lo que el Creador ha dispuesto para el destino de uno por las pruebas que uno tiene que tocar pasar, no corresponde exactamente con lo que uno se propone y hay que saber aceptarlo con humildad y con hidalguía. Como se dice en español, el castizo. Tenemos a Yacob que llega entonces a vivir en Israel y suceden una enorme cantidad de cosas en nuestra parayá, en el medio de ella están los sueños de Yosef. En el principio de ella todavía están los sueños de Yosef. Cuando Yosef sueña, sueños que me olvidaba. Yosef es muy jovencito en ese momento, tiene 17 años, es muy poco cauto. Yosef cuenta ese sueño, cuya explicación obvia era que él estaba soñando con que en un futuro le va a tocar reinar sobre su padre, sobre su madre y sobre todos sus hermanos. A sus hermanos no les hace exactamente gracia el tema. La visión interior de la cuestión es una lucha que hay entre dos formas del reinado que tienen que ver con lo que estudiamos estos días también, porque Yehudá está llamado a ser el rey y de Yehudá va a salir Mashíaz Ben David. Yosef tiene otra forma de reinado y de él va a salir Mashíaz Ben Yosef. Yosef, en realidad ambos reyes o ambos Mashíaz de algún modo tienen que confluir para hacer su trabajo juntos, etc. El caso es que Yosef, en todo el rompecabezas bellísimo, en el que es muy difícil apuntar en este instante, pero que quien quiera entrar en nuestro Facebook, hay dos o tres shiurim acerca de eso, que ya están desde hace dos días en nuestro Facebook, dados en los años pasados. Yosef es llevado a Mitzray, allí es rendido como esclavo a la familia de Potifar, ministro del rey, ministro del faraón. Todos conocemos la historia, el gran tema de Yosef. Yosef está en el Yezod, en la gran batería energética del cuerpo, del cuerpo cósmico y del cuerpo humano. Y en el Yezod, en términos físicos, es donde el hombre judío se circuncide, donde el hombre judío marca con sangre el pacto que lo une con Akadosh Barofun, el pacto que lo une con Hashem. Y Yosef tiene que tener un enorme cuidado de mantener su sacralidad de hombre. Entonces allí en la casa de Potifar, donde vemos que la esposa de Potifar quiere seducir a Yosef. Yosef es joven, es hermoso, tiene el cabello enrullado, cuenta en hidrash. Yosef pasa mucho tiempo cuidando de su propio cabello y por eso es que cae en tener que arriesgarse a ser seducido, porque está demasiado ocupado de ratos en tanto un joven bello, en, dice Rashi allí, el principal de los exégetas, Yosef, metantel, me sedarón, se fija, se cuida los rulos, como dice, me salse, eso, se cuida los rulos, que estén bonitos. La esposa de Potifar lo desea, explica en algunos de los exégetas que lo que coloniza a Potifar mismo no es el hecho de que Yosef haya eventualmente, como dice la esposa de él, tratado de seducirla, sino literalmente que se haya negado, porque los egipcios eran una nación tan promiscua, que era lo más normal del mundo, que la ama de un siervo, se le antoja el siervo, y no hay problema con el marido, lo que de ningún modo puede suceder es que el siervo se niegue, el siervo debe complacer a su señor, etc, etc, en caso que Yosef termina en un calabozo, en la cárcel en la que caen los enemigos quienes delinquen contra el rey, contra el faraón. Y ayer sigue moviendo las cosas, de modo tal que Yosef se fortalezca y llegue de verdad al nivel espiritual al que debe llegar. Y ya de acá nomás tenemos mucho para aprender, porque a veces el creador parece que nos pusiera en una prensa, en un torniquete, y uno no entiende por qué, trato de portarme bien y esto aprieta cada vez más, pero a veces solo porque tenemos que hacernos fuertes, porque nos esperan desafíos muy grandes. Yosef no hay modo que pueda soñar, aun cuando está ahí en la cárcel en el calabozo, pasándolo mal, ¿cómo va a soñar que dentro de 15 minutos, en unos años más, va a ser rey? Va a ser rey, el tipo va a ser el superministro mandatario sobre todo Egipto, que es el país que gobierna sobre prácticamente el mundo conocido, que ha sojuzgado a todos los pueblos del Orbe, y él va a ser el superintendente de todo eso. No hay manera, pero se está preparando para eso. Y quiere la suerte, quiere a Kadosh Baruj Hu, que a esa misma cárcel lleguen, por haber pecado contra el Fragón, dos ministros. En aquella época ministros se les llamaba cosas que no se les llama hoy ministros, porque uno es el ministro de lo horneado, es el encargado de su ministerio de proporcionar el pan para la mesa del Fragón, y el otro es el ministro de las bebidas, es el que sirve la copa de la que va a beber el Fragón. Y ambos ministros caen en la cárcel, y se sienten sumamente desgraciados. Y Yosef, que cae bien en todos lados en donde está, y haya gracia a los ojos de todos a quienes se encuentra, se pasea tranquilamente entre la cárcel y habla con todos los presos y demás. Y se lleva muy bien con el director de la cárcel. Llegado al caso, le propone proyectos, el tipo los escuta. Si Yosef un día descubre que estos dos ministros se han levantado de muy mal talante, tienen un rostro de no haber podido pegar un ojo toda la noche, y así dice la Torá, en la séptima, cada parashah está dividida en siete secciones, una por cada día de la semana, porque la parashah es semanal, en la séptima sección de nuestra parashah, que corresponde al Shabbat, pasado mañana, empieza contando que cayeron presos, etc. Y enseguida, Y soñaron un sueño, estos dos ministros, esa noche, en una misma noche, cada uno soñó su sueño, Y que fitrón halomó, cada uno de acuerdo a la interpretación de su sueño, Amashkebe Ahofé, el que trae la bebida, y el que se ocupa del pan, Que son los que trabajan para el rey de Mitzray, y para el rey de Egipto, que están presos en la cárcel. Y viene el Zohar a Kadosh, entonces, y acá nos mudamos de libros, llegamos al Zohar de Parashat Vahishev, estamos en el Zohar, Hoja 191, página 2, y dice así, Bayajalmú halom shneem, Ishhanomó veray la dejad, y soñaron su sueño, los dos, cada uno su sueño en la misma noche, Ishke fitrón halomó, cada uno de acuerdo a la interpretación, de su sueño, y ya enseguida, viene Rav Daniel Frisch, el autor de la explicación del Zohar, que vamos a utilizar, que en realidad es una explicación del Zohar muy bonita, porque él traduce el Zohar, que está en alameo en hebreo, y lo explica de acuerdo a los principales exégetas, que lo explicaron a lo largo de la historia, y lo sintetiza de alguna manera. Ya nos explica que en realidad, cada uno sueña el sueño, al revés de lo que sucede habitualmente, en general uno sueña el sueño, y luego viene la interpretación del sueño, ellos cada uno de los dos, ya soñaron su sueño, de acuerdo a lo que les iba a pasar, y en el medio tiene que haber un puente, que va a ser la interpretación, y como vamos a ver luego, esto sucede así, porque en el caso de estos dos sueños de ellos, había una parte del sueño que les pertenecía, que tenía que ver con ellos mismos, y había otra parte del sueño que tenía que ver con Yosef, Yosef necesitaba saber los sueños de ellos, para conocer el puce de su propia historia por venir, es algo maravilloso, y ayer los puso juntos allí, para que ellos les contaran los sueños, y Yosef entendiera que, de él estaban hablando más que de ellos mismos, Dice así, Rabi Shimon Bar Yochay aquí, Taha Zey, ven y mira, de Aitmar de Jorge el Minazlin, Batar Puma, ven aquí, y entiende, que hemos estudiado, que todos los sueños van detrás, de la interpretación que de ellos se hace con la boca, hablando, y por consiguiente, Yosef, cuando pasarle un germa, a mí pasarle hay pichar taba, o hay pichar amisha, y si Yosef también sabía que eso era así, entonces, ¿por qué? Si los dos sueños eran muy similares, ¿por qué Yosef a uno le interpretó el sueño para bien, y a otro le interpretó el sueño para mal? Sabemos que Yosef es un hombre sabio, y es un sadique, es un hombre justo, y es un hombre sagrado, si Yosef sabe que la interpretación es lo que determina la verdad, lo que va a pasar con ese sueño, ¿por qué viene y interpreta a uno para bien y a otro para mal? ¿Os acordáis de los sueños? Son muy similares, era in un germín a ley de Yosef haba, lo que sucede es que estos sueños tenían que ver con Yosef mismo, como dijimos recién, no sólo vinieron a avisarle al ministro de la bebida y al ministro de lo horneado, acerca de sus propios destinos, sino que vinieron a sus sueños a avisarle a Yosef acerca de lo que iba a suceder de algún modo con su propia vida, y también de cuestiones relativas al final de los tiempos, lo que iba a suceder con el exilio de Israel y con el exilio de la Yejiná, de la presencia revelada del Creador, hasta el momento de la Yegulá. Porque tanto la Yejiná, cuando está en el exilio, y Israel cuando está en el exilio, son representados con la uva, de alguna manera, pero la uva en el momento que fermenta y hace vino del que emborracha. Hay vino que preserva y que despierta la sabiduría, y esto es esencial en Kabará, y hay vino que emborracha, y que por consiguiente borronea el conocimiento, borronea el entendimiento. Entonces cuando la Yejiná, cuando la presencia revelada de la Yem está en el galut, está en el exilio, se asemeja al vino que emborracha. Y cuando no está en el exilio y brilla con todo su fulgor, se asemeja al vino que preserva el conocimiento, y que despierta, que despierta las chispas del saber. Ese vino que le gusta beber. Entonces, explica así, el hecho de que Yosef le interpretó a uno su sueño para mal, tiene que ver específicamente con el hecho de que Yosef pudo ver que ese era un hombre malo. Y que si ese hombre era malo, seguramente lo que tenía para anunciar desde su sueño a la descendencia de Yosef, al pueblo de Israel, que la Yejiná en general, a la presencia de Dios sobre la tierra, era la parte mala, era la parte del exilio. Y por consiguiente le correspondía la interpretación negativa, aunque sus sueños fuera muy similar al otro. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Porque estoy fluyendo como habitualmente, pero si hace falta, frenenme. Y desde el momento que Yosef entendió enseguida sobre qué fundamento se apoyaba el sueño y qué era lo que venía a anunciar y lo que venía a insinuar, Por consiguiente, fue y le interpretó al encargado de los horneados su sueño como había que interpretarlo, porque él era la parte mala, era la parte que había que descartar. Y recordemos que Yosef, de él sabe Mashiach ben Yosef, de quien aprendimos que tiene que sacar lo bueno de dentro de lo malo y rescatarlo, y por consiguiente, la parte que no sirve, dejarlo al costado y rescatar a lo bueno que va a hacer el otro ministro, a quien le va a encomendar una misión con el faraón. De Kolhat, Behat, Payar, León, Pishra, Lea, Hadra, Milá, Al-Atrey. Y a cada uno de ellos le dio la interpretación adecuada para devolver el mensaje que venía de los cielos a su fuente. O sea, viene un mensaje codificado de los cielos y es como que de abajo decimos copiado, entendimos, interpretamos correctamente y devolvemos, entendimos ambas partes del mensaje. Entonces, a uno le toca la parte buena, al otro le toca la parte mala. Maktiv, que es lo que está escrito entonces, enseguida, Bayomerali, Bemi Yosef, alole Eloquim Pitroni, Saprurali. Es una frase maravillosa sobre la que hemos estudiado muchas veces. Cuando ellos le cuentan, le dicen que han soñado los sueños que los tienen tan inquietos, ¿qué le contesta Yosef? Alole Eloquim Pitroni, he aquí que Eloquim, allá arriba, él es el dueño de las interpretaciones. Como Eloquim es el dueño de las interpretaciones, contadme a mí vuestros sueños. Yo estoy en contacto, pero no va a salir de mí. No voy a ser yo el que va a inventar las interpretaciones, porque yo sé de dónde vienen vuestros sueños. Entonces, las interpretaciones son de Eloquim. Contadme a mí, ya que vosotros no tenéis una línea directa o la larga distancia es tan larga que les cuesta carísima. Entonces, ya que estáis, contadme a mí, y yo me ocupo de ver cuáles son las pintoribras, las interpretaciones que nos va a bajar el Creador. ¿Y para qué le dijo eso? Si no para lo que acabamos de explicar. Porque así es como tiene que ser quien interpreta sueños, que debe tomar su interpretación y depositarla directamente otra vez en manos de Akadosh Torjú, o sea, devolverla a la sefirá de Malhut, devolverla a la sefirá de la acción, de donde el sueño salió verdaderamente, porque en la sefirá de Malhut, en la Malhut de arriba, allí es de donde todo proviene lo que tenemos aquí abajo, allí es de donde nace la existencia de todo, y allí es donde está la interpretación y la solución de todo lo que entendemos. Y por ello es lo que dijimos al principio, como todo depende de la Malhut de lo alto, y la Malhut de lo alto en el cuerpo humano, ¿dónde se ve reflejada? En la boca. La boca es Malhut. Y por eso empezamos el estudio, lo explica Rav Shikumbar Yojari, diciendo que sabemos que la interpretación de los sueños va, que el sueño va detrás de la interpretación que sea dicha con la boca. No es lo mismo interpretar un sueño por escrito tampoco, es la interpretación de la boca, hay que decirlo. Entonces, al decirlo, se está devolviendo a la Malhut, que se ve proyectada en la boca la interpretación verdadera, y por consiguiente, el sueño, la acción consiguiente va a ir detrás de ello. Este punto está en serio. ¿Estoy bien? Seguimos entonces, y entonces empieza el relato de los sueños. Taha Zay, el Zor muchas veces dice Taha Zay, es muy bonito. Taha Zay quiere decir ve y ve. O sea, primero ve de ir y después ve de ver. ve ve, Taha Zay, que está escrito, Maktim, Paisaper Saramashkim et Jalobol a Yosef, y le relató el ministro de la bebida su sueño a Yosef. Y para explicar qué es lo que quiere decir, que Saramashkim, que el ministro de la bebida le contó su sueño a Yosef, y lo que sucedió a continuación, tomó la palabra Rabí El Abazar. A mí me gusta el hecho sobre todo, y espero que os sea disfrutable, estudiar el Zohar adentro, y ver de qué modo está relatado, porque el Zohar es completamente coloquial. Justo aquí, en este relato que estamos viendo ahora, no hay un paseo. Pero muchos de los relatos del Zohar, donde se hacen las revelaciones más increíbles, se trata sinceramente de sabios que están caminando por el camino, están yendo en burro de una ciudad a otra, y el Zohar lo explica, o uno es burro y el otro a pie. Y lo que consigna el Zohar es la conversación que tuvieron, porque como dos sabios, van a perder el tiempo de un viaje, sin hablar de temas de Torah, y sin revelar secretos. Entonces, todo el tiempo que tienen disponible, lo usan para eso, la mayor parte del Zohar está escrita caminando. Aquí parece que no, aquí se sentaron a conversar. Y conversar, ojalá llegáramos a conversar así algún día. Para explicar entonces el relato, el comienzo del relato de Sara Meshkin, del ministro de la bebida, Rabiel Hazar, el hijo de Rabi Shemullah Yuhay, Pataj ve Amar, abrió y dijo, y citó un verso que se encuentra en el libro, de Reyes 2, capítulo 2, verso 9, que dice, Y fue cuando cruzaron el río Jordán, y le dijo Eliao, el profeta Elías, a Elijá, a Eliseo, su ayudante que era, que iba a ser su sucesor, al cabo de poco rato. Estamos en los últimos minutos de la vida terrena de Eliao, del profeta Elías. Elías, Eliao le dice a Elijá, Shalma eselaj, metere menakaj miimaj, pide, ¿qué quieres que haga para ti? Que vas a ser mi sucesor, antes de que yo sea tomado de tu lado, antes de que me lleven, a donde me tocará vivir, o me tocará hacer en los sucesivos, que ya no va a ser aquí. Vayomer Elijá, y miren qué cosa impresionante, y dijo Elijá, Eliseo, Vayelina Pishnay, Berrujajah Elai, le contestó, al menos en una traducción literal, muy fácil, quiero tener el doble del espíritu de sacralidad que tienes tú, el doble de poder espiritual, en el alma, de lo que has tenido tú, durante toda tu vida. Pavada de cosas vino a pedir Elijá. Dice Rabiel Hazar, esto hay que mirar uno con atención, porque suena, suena muy extraño, suena muy extraño desde varios puntos de vista. De ahí, que esta respuesta de Elijá, es muy sorprendente, es extraña, Primero porque está escrito, que Elijá le dijo a Elijá, tú piden, qué es lo que quieres que yo haga por ti. Y ya de eso mismo, ya es difícil de entender. Pregunta Rabiel Hazar, ¿De Jibir Shutei Kaiman? ¿De Jibir Shutei de Kuchabri, que acaso está en el poder del profeta, legar lo que a él le parezca a su sucesor? Sobre todo considerate haber escrito sagrado, que recibió directamente del Creador. ¿Con permiso de quién? Viene a él a ofrecerle, tú pide y yo te concedo. ¿Quién eres tú para conceder nada? El que puede conceder es directamente el Creador. ¿Y qué quiere decir que Elijá, o que vaya que seguro que sabía lo que estaba haciendo, aguiza de qué viene Elijá o el profeta Elías y le dice, tú pides que yo te doy. Y seguimos, ves tú, y aún más, del Yajiname y Huabayadá. Y el hecho es que también Elijá, también Eliseo sabía, obviamente, que la concesión del nuevo Jacobo, del espíritu de sacralidad, no provenía de Eliao, provenía del Creador. ¿Qué clase de pedido le está pidiendo? ¿Qué quiere decir que le pide a Eliao semejante cosa? Y por consiguiente, Umayitama Amarva Yehina Prishlein, Beruja Haelai. Y entonces, ¿por qué se le ocurre pedir algo que no tiene sentido? No tenía sentido lo que le ofreció Eliao al principio, pero menos que menos sentido, y todavía no entramos a la cuestión del doble. Pero aunque no fuera el doble, ¿cómo le puede pedir a alguien que tiene ese espíritu de sacralidad solo, porque a cada instante el Creador lo insufla en él? Pásame de eso a mí. ¿Cómo puede hacerlo? Pero viene Rabi Hazar, y nadie pregunta preguntas que cree que no tiene una respuesta. Y él preguntó las preguntas porque ya tenía una respuesta. Entonces viene a justificar lo que antes nos sorprendió tanto. El Abadai mande Ahid Bishmay Abehar Abehol Arma. Ech lo yehepir Shuteido. Sino que, obviamente, tenemos que entender de esto. Algo viene a enseñarnos aquí. Que es verdad, que es en manos del Creador que se encuentra todo. Pero seguro que de aquí tenemos que aprender que aquel que, por mérito propio, mereció llegar a una situación como el profeta Elías, como el diablo Naví, en la cual toca, no tiene en su poder, pero tiene capacidad de influir en los cielos y en la tierra, y en el mundo todo, como es el caso del profeta Elías, ¿cómo no va a tener permiso, cómo no va a estar en su dominio dictaminar, poder pasarle a su sucesor o a alguien en carácter de bendición lo que hasta ahora tuvo para sí? ¿Con qué se conecta esto? ¿Cómo nos quiere Allem? ¿Os dais cuenta? Esto es lo que estamos estudiando vino de otro lado, esta es la para allá de la semana, pero vaya que viene a complementar lo que estuvimos estudiando acerca de que un tzadik decreta y Allem cumple. ¿Os acordáis? No hace tanto tiempo. Sayem nos regala aquello de vivir con el tiempo. Estudiamos aquel tema, bueno, viene la para allá de la semana a explicarnos lo mejor. ¿Cómo no va a estar bajo su control? ¿Cómo no va a estar en su capacidad? ¿Cómo no va a tener permiso de hacer lo que hizo? Dice aquí Rabí el Hazar, sin duda, tanto Elías Bonaví, el profeta Elías y los tzadikim, los justos sagrados, en general, los de verdad, el Creador ansía, entre comillas, que ellos tomen decisiones desde su sacralidad para él poder cumplirlas y para poder poner en manos de ellos de verdad el poder para que ellos impartan Torah con la autoridad real y que los demás sepan por pruebas reales y concisas y concretas de que de verdad el Creador apoya lo que ellos dicen, de verdad el Creador apoya lo que ellos determinan. Dictiv, como está escrito en Tehilim también en los Salmos, Renzón yere avia ase, dice que Hashem va a hacer la voluntad de aquellos que le temen, de aquellos que le reverencian. Es un verso de Tehilim que decimos en cada una de las plegarias diarias, dos veces por la mañana y una vez por la tarde. Y por consiguiente, es razonablemente tenemos que entender que si alguien es un justo sagrado puede hacer lo que quiera, puede decretar lo que quiera en los cielos y en la tierra todo tiempo que aquello que él quiere no lo mueve un ápice de ser un justo sagrado. Shalom, José Antonio. Buenos días. Bienvenido. Por favor, desde donde está mira para el lado de los micrófonos así se amplifica todo. Yo tengo tantas cosas. Entonces, fijaos que es una maravilla porque aquí hay una cuerda en tensión. El sadique, el justo sagrado, mirad que lo que ha dicho esto es peligrosísimo pero son los más extremos de la cuerda y es muy hermoso. El sadique, el justo sagrado puede decidir lo que quiera que suceda y va a suceder. Ahora, va a suceder porque es un sadique, es un justo sagrado. Por consiguiente, va a suceder todo tiempo que aquello que se le antoja decidir no lo mueve una décima de milímetro de su carácter del justo sagrado completo. O sea, que el creador va a ser la voluntad de él porque la voluntad de él es la voluntad del creador. Y esa es la unión, esa es la conexión perfecta. ¿Se entiende la idea? Sí. Es un dibujo innumerablemente bello pero es perfecto, es mucho mejor que cualquier síntesis que hayamos hecho días atrás. Por eso vino el Zohar a ayudarnos ahora. Ve, ve, y sin ningún lugar a dudas el nivel de Rubo Jacobo y el espíritu de sacralidad de Eliyahu era de lo más alto que hubo nunca. Está apenas por debajo del propio Moshé, el del propio Moisés. Y a Itleil el Zadiká de Elijá, de Abayamayá de Eliy, sin duda que él tiene derecho a ese espíritu de sacralidad tan alto de decidir transferírselo a quien va a continuar su labor y que ha sido hasta ahora su asistente fiel, que ha estado con él en toda su carrera, entre comillas, en todas las labores que ha tenido que cumplir, en todos los combates que ha librado, en todas las batallas por salvar al pueblo de Israel de derrumbarse en todas las batallas por tornar el escenario propicio para la Geulá. De Hagut Shabrihú a Manley y aún más, acaso no nos podemos olvidar de que el Creador ya le había dicho algunos versos antes a Eliyahu en Abí. Ya le había dicho que a Eliyahu debía ungirlo, a Eliseo debía ungirlo como profeta tras él para que fuera su sucesor. Y por consiguiente, ¿cómo lo va a ungir sin darle de lo mejor que le fue concedido a él por el Creador? Es como que hay la posibilidad implícita de tornar transitivo el poder que a Yem le ha dado y brindárselo a todo aquel que vaya a seguir de verdad por su camino y que vaya a continuar con su misión, con su labor. Está implícito en el hecho. Para eso me lo dio a Yem. ¿Os acordáis que se trataba de recibir para dar? Y recibir para dar llevado incluso a este extremo maravilloso. Al extremo maravilloso que incluso a la inspiración que me dio a Yem, el fluido vital que me dio a Yem, el espíritu de sacralidad, el espíritu de profecía que me dio a Yem, también él es transitivo. También de él tengo que traspasar, no tengo que guardarme nada para mí. No hay nada de lo que he recibido que es para que yo me lo lleve conmigo. No. Antes de irme tengo que lograr que la obra siga en marcha y no guardarme para mí nada. Tiene que continuar. Tengo que yo propiciar que continúe todo lo que fue puesto en mi arbitrio antes. De Aldá, Abadei, y por consiguiente ya tenía incluso la anuencia previa del Creador o de que Yem fuera su sucesor y no había duda alguna de que tenía que darle darle de sí. Ahora si quiere si está en mí. Tiene que ver. Vamos a volver un poquito a lo que Rav Daniel No es la forma que Rav Daniel lo está diciendo pero lo que él está nombrado lo que él estuvo hablando lo voy a decir de otra forma. Realmente lo que contó también Rav Daniel antes es lo que pasó con Yosef. Yosef está preso porque lo acusaron de que quiso ir con la mujer de su patrón aunque no era verdad y bueno Yosef está ahí pero tiene suerte en la cárcel. Todo lo que hace Hashem lo es linda y Yosef se ve por el cambio. Lo más es que Yosef también que Yosef también eh ah muchas gracias gracias más también que Yosef Yosef se pone se toma un un tafkir una 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 visión una visión de alegrar a la gente que está preso me imagino que no sea fácil pero se da cuenta que hay dos que están más tristes que siempre mucho contentos ahí lo han dado pero estaban demasiado tristes ¿por qué está tu cara tan fea? ¿y eran justo quién? los que el rey el que el cocinero y él que servía la bebida que servía la bebida el vino la bebida lo que sea el cocinero y el paradero claro el cocinero y el paradero y los veros dos tristes y sabe que ese día no trabajaban ¿sabe que es tan triste? ¿no salió bien el par? ¿no? ¿qué pasó? ¿qué diferencia entre ayer y ayer? bueno cuentan tuvimos dos tuvimos sueños y un mal sueño queremos saber qué pasa ¿qué quiere decir ese sueño? un sueño que los preocupaba entonces enseguida nos dice la Torah viene y cuenta el copero el sueño y le dice veo este ¿qué es en esta la bebida? con las uvas y estoy exprimiendo las uvas y llenando una copa y dársela al rey el pejito que es el que lo puso preso entonces le dice Yosef quiere decir que acá tres días están a sacar de la cárcel y vas a volver darle la copa como antes al parón en eso pero Yosef le agrega si una cosa te pido que me acuerdes del hombre delante del rey de Egipto porque yo no hice nada me tiraron acá sin culpa me vendieron mis hermanos de esclavo después que me vendieron de esclavo encima mi patrón me tiró preso sin que yo no hice nada escuchando a Yosef le va a llorar qué fea vida tiene el pobre está el preso sin asamble 12 años 10 años ya estaba en esa época preso entonces lo que pasa es que cuando sale el copero nos dice la Torah no se acordó el copero a Yosef y se lo olvidó y si no se acordó seguro se lo olvidó ¿para qué la Torah repite? no se acordó el favor que le hizo entonces y se olvidó de pedirle al rey para Yosef dos cosas pasaron mal acá primero en el interés ah tu sueño el sueño por quien lo explicaste bien salí le hizo un favor ¿no? le podía decir tres días te van a matar como le dijo al otro le dijo te vas a salir bueno agradecerlo acordate por lo menos el favor no el favor y se lo acordó entonces seguro que por juicio se olvidó de ese hablamiento de Yosef pero Yosef acá fue castigado según nuestros sabros porque pidió que lo saquen tenía que pedir ayer ¿qué le pediste a ese hombre? ah ¿pediste a ese hombre? ese hombre es desagradecido no te iba a acordar nada y no salí nada miente y no nada más esos dos años vamos a estar presos por pedirle a el hombre este un favor ¿qué mal hizo Yosef? ¿y a qué le va a pedir? hasta que uno sale y bueno le va a pedir a él no está castigado ¿por qué pediste a él? después tenemos ¿qué vemos? ve el panadero ve que salió bien el sueño entonces dice bueno yo también seguro me va a decir a mí también que voy a salir bueno tres días de acá tres días te van a matar ya está ¿por qué? veo que acá en el stack tiene arriba su pan si vienen pájaros y comen los los dos quiere decir que te van a matar una pregunta primera pregunta ¿dónde Yosef Yosef se dio cuenta? a ver uno que estudia un poco sueños en cómo se entiende los sueños ¿cómo se dio cuenta? muy fácil porque dicen que una vez había una obsagencia de la mínima como se dice pero no se le da imágenes imágenes y le hizo al rey le dice tengo hizo una imagen impresionante una persona con canasta con frutas adentro parece que la verdad no es un ejemplo es algo de verdad y veía al rey que era tan de verdad que venían los pájaros y trataban de comer la fruta entonces el rey le dice al que hizo esta imagen está mal tu imagen ¿cómo está mal? hasta los pájaros se equivocan piensan que hay frutas y dicen si pero la persona que tiene esa fruta se ve que no está tan bien porque nunca pasa que una persona va a la calle con frutas y los pájaros traten de comer las frutas tienen miedo a la persona se ve que tu imagen en la fruta está bien con la persona por eso los pájaros no tienen miedo a la persona esto lo mismo pasó acá con Yosef si él tiene una canasta con pares encima vienen los pájaros y comen quiere decir que a la persona que está abajo no le tiene miedo porque no está viviendo entonces el rey entendió a José que ese hombre no va a vivir del sueño mismo de todas formas cuando volvemos a él, el pobre hombre el panadero vio que salió bien el sueño al otro su amigo el copero y fue a pedir también pero le salió mal ¿qué se equivocó? se tenía que haber callado pero ¿en qué se equivocó? que fue castigado de todas formas lo mismo Yosef ve que le sale bien al copero le dice bueno, yo le hablo a mí también también va castigado todo el que se apoya de ese copero me sale todo mal pero a él salía una cosa bien el tema es así hay dos ejemplos y cuando se había pasado para hablar Daniel y tiene que ir con lo que él habló hay uno que cuenta de que habían dos sonros muy agilistados se estaban escapando de que los hagamos y encontraron un jardín pero tenía una muralla y la muralla se tenía que escapar para que no lo maten y en la muralla había una entradita chiquitita que después de otros días que no comieron estaban muy flacos podían pasar pasaban pero sabían que ese jardín había un cuidador algún día lo iba a encontrar también lo iba a matar pero mientras tanto para comer encontraron jardín sacaron una fruta sacaron otra uno de los sonros vio tantas cosas lindas manzanas naranjas frutas comió comió el otro se acordaba siempre que hay una salida muy chiquita si llega el cuidador del jardín te hace un mes escapado pasa de engordar acá no se acordó salir bueno comió entonces se cuidaba y no comía comía nada más para vivir llegó un día que el cuidador empieza a darse cuenta que pasan cosas raras en el jardín empieza a buscar los ojos que estamos comiendo las frutas y se empiezan a escapar el que era flaco todavía puede salir y se fue pero el que engordó creo que lo que agarró el cuidador lo mató eso es lo mismo uno viene a este mundo viene hambriento quiere y quiere y quiere pero que pasa también uno de las filas tiene que volver arriba si se pone muy gordo muy pesado no puede subir entonces uno se olvida el cósmico y se engorda y se llena y se llena bueno pero cuando llega el momento que hay que subir se queda acá no puede subir se viene ahí tirado de un lado para otro eso es algo que hay que acordárselo siempre lo mismo pasó acá entre cuando se apoyan de una persona que le va bien no quiere decir que te va a ir a bien porque él es la voz también el bien de él es el mal de todos a él le fue bien yo sé que el que toma el copero le sale bien las cosas sube un sueño que la gana le dice sale y sale bueno acordarte de mí también no te metas con él a él le va bien porque le están dando engordar este mundo para que quede aquí vos no tenés que engordar como él vos tenés que seguir sufriendo porque si engordar demasiado no vas a poder subir la arriba en cambio el otro el paradero el problema de él era otro a él le fue castigado él fue muerto ¿por qué? porque miren lo que hizo él sabía que Joseph podía explicar los sueños con la ayuda de ayer y no quiso contar los sueños no quiso no creía o no quiso saber nada cuando vio que el otro le salió bien ahí fue este comparado a otro ejemplo que nos cuenta que había en resumen había una persona que era muy pobre y tenía un invitado que una persona que había que respetar no tenía cosas como se dice platos cubiertos para poder recibirlo bien entonces fue al vecino le dice ¿me puedes prestar un plato una cuchara de oro un vaso de cristal para poder respetar a este hombre que viene tan lejos y es respetuoso y yo no tengo como darle pero bien los platos míos son la vergüenza no hay problema querido el amigo el vecino era muy rico le dio al otro día lo devuelve pero el pobre hombre le devuelve el plato el tenedor y como para de cristal pero dos dos copas le dice ¿cómo dos copas? y te dio una le dice no te puedo decir lo que pasó la mitad de la noche estaba embarazada tu copa tuvo otra copa ah ¿tuvo otra copa? bueno yo qué sé no sé nunca pasa eso ¿pasó alguien? ¿no? bueno puede ser yo qué sé ¿cómo está? no entendió nada pero se la llevo después de una semana le dice mira vienen dos invitados necesito también respetarlos y darle buenos eh 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 honradores ¿cómo? honrarlos honrarlos entonces ¿me puede dar dos platos y dos tenedores y dos cubiertos y dos copas? sí y él piensa uy mañana mis dos copas van a estar embarazadas van a vivir cuatro y así fue al otro día le devuelve y luego le encuentro copas de cristal no entiende nada este pobre hombre no tiene para comprar si tenía para comprar no piden pedir no pedir ¿cómo pasa eso? no sé estaba embarazada esto pudo otra vez bueno está bien y así seguía y cada vez que al rezar le devolvía algo más vos quizás tenía una familia una vez le dice me puedes prestar te olvidas pedir un favor pero queda feo te lo olvida tienes una una como se dice de cristal una lámpara de cristal una lámpara de cristal en época antes que se sentía con fuego ¿no? de felicidad me la puedes prestar para respetar los eh honrar a los honrar a los invitados le dice guay se empezó a imaginar ahora va a ser perfecto seguro ya mismo yo te la llevo mañana va a tener una familia va a venir dos y sale muy caro eso al otro día viene espera que se lo devuelva ya me devuelve pasan dos, tres, cuatro días golpea la puerta se descansó querido ¿qué pasa con la con la lámpara que te presté? le dice ay no te quiero decir lo que pasó se murió ¿se murió? se murió la mitad de la noche se murió le dice ¿cómo es una lámpara se muere? ¿de cuándo he dicho una lámpara se muere? dejame el problema trae una lámpara ¿se murió? le dice lo tuvimos que entrar a ¿le dice? está cargando ¿cómo se murió? ah cuando ya te daba dos copas tres copas que estaban embarazadas no podía esa pregunta ah puede ser que una copa tengo otra copa pero si te murió la lámpara ¿no me crees? no va así o estás conmigo o cuente conmigo siempre o no estás nunca eso es lo que pasa ese hombre no creía en Joseph no creía en él pero pues ah le salió bien al otro de acá te le digan lo sacan a ver ¿me puede decir a mí también? ¿para qué? para que le diga bien ¿qué le digo Joseph? de acá te le diga estás a morir porque no tenés fe de los lados vos venís porque él le va bien no tenés ni esa gente acá no tiene que estar uno tiene en este mundo porque esa gente que es nada más para él y lo único que hace por él conviene al final el mundo sufre por él de él no por él de él entonces esa gente lo tiene y Joseph el vivo que si otro día era que pensaba que a mí le tienen que ir las cosas bien ¿por qué ven a todos mal? entonces le enseñaron si encordás demasiado te quedás acá trabado a él es el que encorde ya no tiene esperanza pero vos tenés que subir con Hashem ¿cómo te vas a quedar encordando demasiado acá en este mundo? y al otro la enseñanza es la otra que si vos cuando te conviene estás con Hashem cuando no no entonces no estás con Hashem nunca estás contigo a vos te querés a ti mismo no a Hashem entonces ese fue mucho más castigado de todas formas yo escuché justo la palabra no que hablaste algo de este tema recién recién lo último que uno tiene que saber que las cosas que uno recibe no es para quedársela con él es para seguir dando a otros para seguir transmitiendo ayer te va a hacer un milagro para hacer cosas buenas para que puedas hacer buenas cosas a otros no para que te las quedes para a vos mismo no para que cuando te conviene entonces estás con ayer cuando no no eso viene de la misma base de la misma raíz cuando uno sabe que lo que recibe ayer para seguir haciendo bien a otros porque sabe cómo purificar este mundo bueno les sigo dando la palabra a Rob Daniel con las cosas interesantes estás enseñando eso no hay más interesante que eso pero bueno gracias que a Shem estemos juntos escuchando ¿y tú? bueno bueno entonces gracias seguimos adelante entonces con nuestro Zohar ¿esto está en la zona? sí ¿sí? maravilla acá es rojo gracias por eso bueno seguimos entonces con la pregunta de Robiel Hazard después que entendimos hacia dónde van los sueños y la interpretación de parte de Yosef con toda la ilustración que nos agregó Rob Ariel tenemos el problema ahora sí ya entendimos por qué Eliao el profeta Elías le podía ofrecer a Elia a su sucesor lo que él quisiera y se lo iba a poder conceder y entendemos por qué Elia le pide del mismo espíritu de sacralidad que Allá me había puesto en él pero el doble el doble suena suena a una locura suena encima que el doble es algo que no puede estar en manos de Eliaú porque precisamente es más que lo que tiene ¿cómo le va a ofrecer eso? y así se pregunta a Robiel Hazard a continuación dice le pide Elisha dame el doble de tu ruach de tu espíritu sobre mí y es difícil de entender ¿qué es eso? ¿qué es lo que está queriendo pedir de verdad? y que a alguien se le puede ocurrir que a quien tiene uno se le pueda pedir dos lo que no está en sus manos de verdad ¿cómo le va a ser pedido? si él tiene uno hasta uno se le puede pedir sino que debemos entender el pedido de Eliaú en cuanto hace a la acción y no a la potencia abstracta en cuanto a la acción de que hubo lo que le pidió a Eliaú no es el doble del espíritu no es el doble de la potencia ni el doble de la capacidad está claro que lo más alto que se podía pedir de capacidad era la propia de Eliaú y esto es lo que pidió de verdad con ese espíritu sagrado que tú tienes y me vas a negar que pueda hacer dos milagros en este mundo por cada milagro que hizo Eliaú en el vida y en el caso específico del milagro más alto de todos que es revivir a Eliaú Eliaú precisamente revivió a una persona y Eliaú estaba pidiendo yo quiero tener la oportunidad de hacer el doble de milagros con el mismo espíritu que tienes tú hasta ahora y que me vas a negar a mí y Eliaú efectivamente va a revivir a dos personas a lo largo de todo el tiempo que sirve como profeta de Israel lo que está pidiendo es la oportunidad de desarrollar de desplegar mucho más en la acción de esa potencia que la que le fue entregada a Eliaú y él dice Eliaú tiene derecho a decretar como no pudo decretar para sí mismo tiene derecho a decretar para mí que de esa potencia maravillosa pueda hacer muchísimo más bien en los hechos que lo que le fue permitido a él pero el diálogo continúa él pidió caramba estamos hablando de dos gigantes de dos personas que están en la cumbre de la espiritualidad de su generación nada menos que el profeta Elías que en realidad tan alto llegó que nunca murió el profeta Elías es el encargado de estar a veces arriba a veces venir a trabajar abajo volver arriba es el gran mensajero se puede materializar aquí abajo puede volver nuevamente a lo alto dimos hace un tiempo hay un shiur si buscan la palabra de Eliaú en nuestro canal de Youtube van a encontrar que hace unos meses dimos una clase que le hicimos en la cueva misma en la que Eliaú hizo maravillas es una cueva que está sobre una montaña frente al mar Mediterráneo al lado de la ciudad de Jaifa y ahí es donde operó ese milagro en el cual cayó fuego del cielo y quemó a todos los sacerdotes del Baal que estaban enfrente de él y se llevó con ellos también los altares en los que estaban ofrendando las idolatrías etcétera y ahí explicamos cosas maravillosas que tienen que ver con lo que vamos a ver ahora hasta que punto en realidad Eliaú se granjeó por mérito propio el ser mensajero permanentemente entre lo alto y lo bajo y se granjeó a lo largo de su carrera ser depositario de tres almas dentro de sí Eliaú era Pinjás transliterado como Pineas en la Torah traducida era Pinjás hijo de Dazar hijo de Aarón el Cohen que se gana seguir adelante y sobrevivir a la generación del desierto cuando ejecuta al príncipe de Shimon que está llevando a la perdición a todos los hombres de Israel por vía de dejarse seducir por las princesas Moabitas y con eso estaban perdiendo la protección de Hashem Pinjás ahí lo ejecuta y con eso se termina la peste Pinjás sigue vivo y adquiere el nombre de Eliaú al adquirir una segunda alma que entra dentro de sí que es de la tribu de la segunda es de la tribu de Binyamin y por fin adquiere una tercera alma cuando se convierte de verdad en el profeta de Elías el profeta de Elías que es de la tribu de Gad y dimos varios Shiorim acerca de la tribu de Gad que tienen mucho que ver con lo que estuvimos estudiando son muy recomendables los Shiorim de esa serie para quien quiera investigarlo el presidente de la tribu de Gad que era el gran rabino de la tribu de Gad digamos en aquel momento Elíasaf Ben Dehuel tiene mucho que ver con el desarrollo con el despliegue del Geser en esa generación del pueblo de Israel cuando entramos a la tierra de Israel no importa los efectos prácticos el Yahweh en realidad son tres almas y hay una que está siempre en la yeshiva de arriba del todo en esa yeshiva en la que el que enseña Torah es el alma del Mashiach el alma del Mashiach Ben David que está enseñando Torah a las almas de todos los Tzalekim que han vivido que ya han llegado hasta ahí y hay otra alma que también se llama Eliahu que forma parte de la misma persona en definitiva que es la que baja a cumplir misiones aquí en la tierra y es la que va a tener que bajar con ayuda de Hashem a anunciar la venida del Mashiach y a darle fuerzas al Mashiach a ayudarlo de su tiempo sigamos adelante dos gigantes están hablando Eliahu escucha el pedido de Elisha y prestar mucha atención cómo se consigue lo que Elisha pide Maktib que es lo que está escrito a continuación Bayomer y le dijo Eliahu a Elisha y Kjeta Kishol pediste algo muy difícil pero hay un modo de conseguirlo y he aquí la señal que tienes tú para saber si te ha sido conseguido Es el momento Le dice Eliahu a Elisha Si me ves a mí en el momento en que soy tomado de tu lado o sea, si en el momento en que yo soy retirado de esta vida terrena tú me ves entonces tu pedido se va a cumplir Y si justo en la segunda tú no me ves entonces no te va a ser concedido lo que acabas de pedir ¿Y cómo entendemos eso? ¿Qué quiere decir si me ves sí y si no me ves no? El Amarle sino que lo que le quiso decir fue Lo que le explicó es así si vas a poder en el momento mismo en que yo sea retirado de este mundo de tu lado en definitiva porque te he guiado hasta ahora vas a poder estar concentrado de verdad en el fondo de la cuestión espiritual en el núcleo espiritual que nos ha reunido y que tiene que ver con la misión que cumplimos y demás y en ese preciso instante cuando yo soy retirado tú vas a estar concentrado en lo más elevado de todo entonces en ese momento la señal va a ser si tú vas a estar en ese nivel va a querer decir que tu cuerpo ha logrado mantenerse en tal nivel de pureza que tu cuerpo entero merece ser espiritual como va a estar siendo el mío en ese momento entonces vas a ser digno de tomar mi lugar a tal punto de completitud que vas a tener que seguir adelante porque el discípulo tiene que superar al maestro forzosamente el discípulo tiene que superar al maestro si no el maestro no cumplió con su misión o el discípulo no entendió y no fue verdaderamente discípulo así es como funciona la cadena del conocimiento de modo que si tú vas a estar completamente ligado a mí alma con alma en el momento en que yo sea retirado de aquí va a querer decir que tu cuerpo también es sagrado al punto de poder ser espiritual y entonces de verdad lo que has pedido se va a cumplir y de lo contrario no hay ningún modo en que así sea porque va a querer decir que no estás al mismo nivel que yo y entonces no vas a poder seguirme al punto de superarme vas a poder continuar la misión vas a recibir de lo que te corresponde como sucesor pero hasta ahí no hay más que eso porque todo el fundamento del espíritu de profecía es lo que va a recibir en el momento precisamente en que lo vea Eliau en la vida ascender a los cielos ese es el punto en que lo va a recibir si es que lo recibe y cuando sucedió que de verdad Eliau ascendió a los cielos en carrozas de fuego como describe el libro de reyes Elisha lo estaba mirando y lo estaba viendo y estaba concentrado y estaba comprendiendo y es el veit veikuta veik y el kayagut entonces va a suceder en el caso de que así fuere y así es sucede que de verdad Elisha tiene que recibir exactamente lo que pidió y va a poder como sucedió a continuación hacer los milagros duplicados o sea materializar mucho más en este mundo de ese espíritu que en potencia correspondía que recibiera pero que no había ninguna promesa a priori de que él pudiera materializar más que una gota mínima de eso y el regalo fue poder materializar revelar en este mundo mucho más de eso la cantidad que iba a recibir era la misma pero el problema es que cuánto podés contribuir a la viabilidad a continuación bueno le fue regalado va a contribuir mucho más a hacer milagros evidentes sensibles mucho más grandes o en cantidad mucho mayor Taja Zey ahora viene la explicación más amplia la explicación de verdad de cómo opera eso de estar viviendo en el momento de irse sigue explicándonos lo viene a hacer aquel que medita se concentra y medita en lo que ha aprendido de su rab en lo que ha aprendido de su maestro y en la sabiduría que recibe de su maestro ve la forma de su maestro y esto esto en realidad debería alcanzar pero si lo desarrollamos más aún llevado a un punto material ve ante sí la forma de su maestro en la meditación cuando medita la sabiduría recibida se siente a sí mismo extensión prolongación continuación del maestro y por consiguiente se remite a la forma al rostro a la mirada a lo que sea de su maestro en la meditación acerca de la sabiduría que ha recibido y esto no tiene nada que ver con hacer representaciones materiales de nadie Dios no es libre igual esto tiene que ver con la meditación interna de la persona acerca de lo que recibió y de quien lo recibió y a quien continúa y esto como herramienta para ligar su alma al alma de quien le dio a él haz entonces y ajirle y tosfa de aburruja y atir entonces va a poder en su propio ruaj en su propio espíritu agregar de la sabiduría que todo el tiempo emana de aquel que le dio a él y de quien le dio a quien le dio va a poder entrar en esa cadena de conocimiento en la que cada uno que de verdad fue un maestro es porque aprendió cada vez que recibió que era para dar y entonces la cadena no se cortó nunca gracias a Dios y tenemos de hecho Berujer contamos sin ningún eslabón perdido sea mucho mejor que Darwin tenemos una cadena del conocimiento de la cabalá que es perfecta es increíble una cadena del conocimiento verdadero de la Torah que llega hasta nuestros días desde el principio de los tiempos Moshe le dio a Yoshua a Yoshua le dio a los ancianos los ancianos le dieron al consejo de sabios y dentro del consejo de sabios tenemos quien dirigió quien tuvo la batuta en su mano en cada generación y generación y de allí pasamos a los profetas y al Sanedrín y así hasta ahora entonces uno puede dice en el momento que uno se concentra en la sabiduría recibida y se dibuja ante sí interiormente mentalmente la forma de su rab la forma de su maestro va a estar pensando en la sabiduría prestar atención a esta sutileza la sabiduría que él está pensando que él está meditando no está alojada en él sino que la está pensando en el espíritu de su rab esto hoy día es muy fácil de entender en la época de eso no se pregunta cómo se rompería la cabeza para dibujarse de verdad este dibujo pero esto se entiende muy fácil con la tecnología que utilizamos cuando pensamos que navegamos por internet y la página web que estamos viendo adelante dónde está no está en mi máquina está en un servidor que está en alguna otra parte está en una computadora que está en cualquier otro punto del cosmos y yo la estoy viendo nomás pero de verdad no está en mi computador no está donde estoy yo por eso se me corta la conexión a internet dejo de ver dejo de tener no puedo ver cómo se actualiza no puedo ir a ningún lado porque nunca está de verdad acá yo estoy navegando pero estoy navegando en computadoras que una está en Estocolmo la otra está en Georgia y estoy yo de lugar en lugar lo que yo estoy meditando lo que yo estoy viendo no está acá delante mío está aquí ante mí solamente el reflejo si yo en mí el sol está diciendo algo increíble cuando uno logra de verdad remitirse en la medicación de la sabiduría a su rab a su maestro lo está pensando en la cabeza del maestro en el alma del maestro y desde allí está desplegando toda esa sabiduría y a su vez si su maestro hace lo mismo estamos todo el tiempo remitiéndonos al origen estamos asegurándonos de que no haya nunca un teléfono descompuesto estamos pensando las cosas allí donde se originaron en la mayor pureza posible y por consiguiente fluirá en él la sabiduría sin distorsiones tal como fluye en el espíritu de su rab en el espíritu de su maestro y del mismo modo que su maestro fluye en él la sabiduría y él agrega de sí la explicación que tiene para agregar la exégesis que tiene la retraducción etc él va a poder tomar el pensamiento de su maestro y agregar de sí mismo también pero remitiéndose todo el tiempo al origen y agrega todavía y ahora hay que ver por qué habló de esto cuando estábamos hablando de Yosef y entonces dice Rabiel Hazar ¿de dónde me salió todo este tema? dice Taha Zay ve y ve otra vez de Ayosef mejor de Ibu Avid esto lo explica el Midrash dice que que Yosef en todo lo que hacía y esto era lo que lo salvaba y lo mantenía fuerte Ebe y Jamey Berrujá de Jochmetá de Aud y Okna de Aboid veía en su meditación fijaba en su mente en su meditación la figura del rostro de su padre que era quien le había enseñado todo lo que él sabía pero fijaos que Yosef había sido arrancado al lado de su padre a los 17 años será muy difícil que él recordara palabra por palabra todo lo que había aprendido de su padre ya había pasado más tiempo que ese más tiempo que el que había vivido al lado de su padre ya había vivido allá era una locura y sin embargo lo que le permitía mantenerse sagrado y reafirmar en sí que no se le perdieran las enseñanzas de su padre era la figura del rostro de su padre puesta ante sus ojos sus ojos cerrados no de vuelta no un retrato de una pared no una estatua no nada dentro de eso pero sí poner la figura del rostro de su padre ante sí en su meditación eso lo mantenía sagrado eso mantenía consigo el poder milagroso de la sabiduría que había recibido y eso era lo que venía de su auxilio ante las pruebas difíciles cuenta el Midrash que Yosef casi se deja seducir por la esposa de la Potifar que al fin y al cabo también era joven y bonita y en el momento de casi dejarse seducir se le apareció entre los ojos como acostumbraba la figura del rostro de su padre y entendió de alguna manera que no podía hacer eso que costara lo que costara no era eso lo que tenía que hacer y eso es lo que lo salvó y entonces y entonces cada vez que fijaba ante sí la figura del rostro de su padre se unía a él un entendimiento nuevo un entendimiento superior un entendimiento distinto que provenía directamente del espíritu de su padre y era como que pasaba a meditar pero no desde dentro de sí sino desde dentro de la experiencia y la sabiduría infinitamente superiores a las de él que recibía de su padre Yacob a quien hacía tantos años que no veía sí, tenemos un poco de tiempo ¿verdad? ¿Esto es la oración? ¿Eh? ¿Cómo? La oración Ah, bien bueno, entonces vamos a ver ¿en dónde es que vamos a cortar? Dice esta pregunta Bueno, entonces vamos a hasta aquí tenemos tenemos una referencia que sirve para un pensamiento redondo en realidad no sólo no sólo en el tema de remitirse a uno a la forma de un rostro sino lo está remitiéndose siempre a las fuentes hay que tener muchísimo cuidado por un lado en la meditación de no correr el riesgo de distorsionar los contenidos cuando nos alejamos cuando de pronto mucho tiempo no retornamos a la fuente escrita o a la fuente grabada o a la fuente que sea de la que estudiamos es muy importante fijarnos ante nosotros el origen de lo que hemos aprendido y a veces hasta hasta la figura de un rostro pero de vuelta no representado físicamente representado entre uno sí, sí, sí hasta la voz que tenemos que compartir etcétera todo eso nos va a ayudar a mantener la fidelidad al contenido que hemos recibido y no tradicionarnos junto con ello todo lo que hemos estudiado acerca de los sueños y acerca de los sueños de Yosef que se van a cumplir tal y cual como él los predijo y tal y cual como él los predijo porque él los interpretó partiendo de la base de que a Lola Eloquín Pitronín que las interpretaciones son de Eloquín yo voy a terminar con vosotros este estudio de Zohar antes de correr allá a buscar mi sidur para que procedamos a nuestras desfilas juntos con la frase con que culmina creo que es Rabi Yomón no es nuevamente Rabi El Azar el encargado de culminar el Zohar el Zohar de nuestra parasha el Zohar de Vayeshev Rabi El Azar culmina el Zohar correspondiente esta semana diciendo ¿Vas a buscar mi sidur? está dentro de mi saco por favor esto se sale grabado pero por favor cambia por este el Zohar el Zohar el Zohar siempre está deseoso de ellos siempre está deseoso de que se cumplan las voluntades que ellos piden desde el Zohar el Zohar el Zohar el Zohar quien haya hecho el Zohar el Zohar el Zohar el Zohar el Zohar el Zohar que van a venir que van a estar felices en el Jardín de Edén disfrutando de la Torah junto con el Creador porque está escrito en Tehilim en los Salmos en el Salmo 5 verso 12 que van a estar felices todos aquellos que confían en ti hoy van a estar felices y van a alegrarse por todo el tiempo del mundo de este y del otro y tú las cubrirás con un techo sagrado tú las cubrirás a modo de protección y de ese modo los defenderás de todo mal y por consiguiente tendrán la capacidad de alegrarse con tu Yishuá de alegrarse con tu salvación con tu redención que así sea muy pronto y que seamos partícipes y artífices de ello Jardín queridos Amén que le diga el Zohar Ahora para continuar con la tradición sagrada tanto de la comunidad de Rosana que es la comunidad de Toral aquí en Barcelona como de la comunidad de Toral en general que de alguna manera es la comunidad de Rosana en el plano en que trabajamos nosotros y en la internet de algún modo estamos con un Hexem hermanados y juntos en ello estemos donde estemos a cada instante siguiendo nuestra tradición vamos a compartir la tefilá de Nishman con Jai es una tefilá poderosísima es una tefilá que tal como empieza diciendo es para la Nishamá de todo Jai es para el alma de todo quien vive y vaya que hemos estudiado qué es estar vivo y qué es no estar vivo pero aquí incluso nos extendemos a todo incluso quien está en apariencia vivo quien está en apariencia vivo se logra poner todo su corazón en esta plegaria también va a estar vivo por completo entonces dime tú Rosana cómo quieres que lo veamos ustedes quieren leerlo en voz alta en español si lo hacemos en español en voz alta y a continuación yo lo digo rápido en hebreo después de en español en español primero todos juntos en voz alta en español y a continuación nosotros lo completamos en el día el alma de todo el Señor en el espíritu de toda carne que empeñecerá y ensalzará tu evocación rey nuestro siempre desde principias al fin tú eres todopoderoso y saldo tú no tenemos rey redentor y salvador que nivele y rescata y sustenta y se apiada en todo momento de opresión y angustia no tenemos más rey que tú Elohim de los primeros y de los últimos no tenemos más rey que tú Elohim de los primeros y de los últimos Eloha de todas las criaturas amo de todos los nacidos el alabado de su multitud de alabanzas el que conduce su mundo con fiedad y a sus criaturas con misericordia y le adonai no se adormecerá ni dormirá el que despierta a los dormidos y despalida a los soñorientos y hace hablar a los mudos y libera a los presos y brinda apoyo a los caídos y hierve a los encorvados solamente a ti nosotros agradecemos si nuestra boca estuviese llena de canto como el mar y nuestra lengua de júbilo como el de muchas olas y nuestros labios de alabanza con las amplitudes del cielo y nuestros ojos alumbraran como el sol y las estrellas y nuestras manos estuvieran extendidas como las águilas de aquel momento y nuestros pies fueran livianos como los de los viergos no nos gastaríamos para agradecerte a Donai nuestro Elohim y el Elohim de nuestros padres y bendecir tu nombre por una de los miles y millones y millones de miles y multitud y multitudes de buenas oportunidades que hiciste con nuestros padres y con nosotros en Israel lo que viniste a Donai nuestro Elohim y de la casa de esclavos nos liberaste en el alma nos alimentaste y en las sacerdadas nos omisionaste nos liberaste de la espada y nos rescataste de la peste y de enfermedades malas inciertas nos desplaziste hasta ahora nos ha auxiliado tu misericordia y nos ha abandonado tu piedad y nos ha abandonado desde el día de Donai nuestro Elohim hasta la eternidad por ello todos los tiempos que distribuiste en nosotros y el Espíritu y el alma que se desplaz en nuestras malditas y darle a reposición en nuestra boca unos como otros son los sellos que el año que te tiran y alabarán y embellecerán y ensasarán y logiarán y nos casarán y coronarán tu nombre nuestro rey pues toda boca te agradecerá y toda lengua te curará y todas rodillas te obrarán y dirección a ti y todo el guido te reverenciará y todos los corazones te verán y toda el traña y la oficina cantará tu nombre como está escrito todos mis huesos todos mis huesos dirán ademán quien como tú que liberas al pobre de quien es más fuerte que él y al pobre y al menesteroso de quien me roba quien se comparará a mí y quien se asemejará a mí y quien se parecerá a mí el poder grande y poderoso y terrible poder supremo dueño de los cielos y la tierra que alabaremos que alabaremos que alabaremos que alabaremos y que queremos y bendeciremos el nombre de tu sacralidad como está escrito a la vida bendiga mi alma a la 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 y todas mis entrañas al nombre de tu sacralidad el todopoderoso en la fomentosa magnitud de tu fuerza el grande en el honor de tu nombre el poderoso para la capital y el terrible de tus acciones tremendas el rey que está sentado sobre el trono elevado el que vive por siempre elevado y sacará su nombre y está escrito que los abros justos en la humanidad a los rectos corresponde la gloria en boca de los rectos será el sacralidad y en los labios de tu gusto será el beneficio y el lengua de los piedosos se te consagrará y en el seno de los sacralos será salabado y en las congregaciones de multitudes de tu pueblo la casa de Israel con fúbilo se sacará el nombre de nuestros reyes en cada generación y generación pues tal es la obligación de todas las criaturas que se sentían en la vida nuestro elorín y elorín de nuestros padres agradecer y alabar y desastrar y bendecir y alegrar y alegrar bendecir y elevar y lovar aún por sobre todo los dichos de los canos y alabanzas de David y de Israel su siervo tu mesías sea alabado tu nombre por siempre nuestro rey el todo poderoso el rey grande y sagrado en los cielos y en la tierra porque aquí te corresponde a un año nuestro Elohim y el origen de nuestros padres canto y lobo salvo y alabanza fuerte y corriendo eternidad grandeza y rigor gloria y esplendor sacralidad y reino bendiciones de los canos desde ahora y en tanto hay el mundo bendito el rey el rey grande de las toas señor de los agradecimientos amo de las maravillas que el hit de los canos de la vaca rey el señor que te hagan en los mundos amén amén adonim 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo